¡Suscríbete al canal! Luego de avanzar por Copa Suramericana, tendrán otro reto este domingo ante el segundo de la Liga, el Deportes Tolima en Palma Seca. Hay que priorizar los dos torneos, yo digo que son vitales para nosotros, o sea, en lo que es el semestre por el equipo que tenemos. O sea, nosotros hoy en día por tiempos ya podemos estar en Liga porque pues va a falta mucho para jugar el otro partido de Suramericana. Deportivo Cali repetiría la nómina que jugó el miércoles en Copa ante el actual campeón de la Liga, esperando subir escalones en la tabla de posiciones. Un equipo que es muy serio, lo ha demostrado desde el torneo pasado y este que han hecho muy buenos partidos, pero creo que de los cales nos hacemos muy fuertes, trataremos de salir con la misma intensidad, con el mismo juego para poder ganarles y bueno, creo que lo necesitamos porque estamos ahí en la línea de los ocho. El partido entre Cali y Tolima será este domingo 23 de septiembre a las 5 y 15 en el Estadio de Palma Seca.